En tu sonrisa, inquietud y palpitar, de Colombia, de ella, que se desliza en el poema de un cantar que no termina. En tu belleza y sus vidas de llegar, han sido ya, como un atardecer primaveral, es la cadencia de tu bosco mormón dragón, que nunca olvidaré por ser incomparable, porque vino una vez a despertarme en un divino amanecer y olvidar. Es la cadencia de tu bosco mormón de alombra, que nunca olvidaré por ser incomparable, hoy me vivo una vez a despertarme en un divino amanecer y olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!